Hermanos, ¿cómo están? Bendecido Domingo en Cristo y María Ya deben haber visto ustedes la noticia del nuevo proyecto de ley que podría dar inicio a la persecución de los cristianos en los Estados Unidos Este nuevo proyecto de ley que es HR 6090 se acusa a la Biblia, al Nuevo Testamento en específico de propagar el antisemitismo Es decir, el hecho de decir que los judíos crucificaron a Nuestro Señor Jesucristo ya sería un discurso antisemita Hemos visto nosotros que la persecución a los cristianos se da en muchos de los países por ejemplo, como en Nicaragua, donde se suprime la libertad de los cristianos de sacerdotes, de obispos Hemos visto en Nigeria que se llega a matar a la gente por el hecho de ser cristianos Pero ahora vamos al aspecto ilegal En los países supuestamente más civilizados, como que en los Estados Unidos es ahora cuando se está iniciando aún no está esto totalmente aprobado, ojo pero se inició la aprobación del proyecto de ley que podría ser parte de la agenda más tiránica que será la agenda del anticristo, la agenda 2030 Ahora, este proyecto de ley se ha dado a causa de la creciente protesta de los estudiantes contra la invasión a Gaza Entonces, las personas, los congresistas que propusieron este proyecto ven esto como algo antisemita el reclamar sobre la invasión a Gaza Ahora, los congresistas que votaron fueron 320 a favor y 91 en contra Recordemos que ya en pocos meses son las elecciones Así que obviamente, muy atrás de esto van a haber intereses para las próximas elecciones que obviamente es donde estarán Trump y Biden enfrentándose por tomar la presidencia de los Estados Unidos Entonces, todo atrás tiene un fin Si en caso se llega a aprobar este proyecto de ley que ahorita se dio la introducción ha pasado a las primeras votaciones tiene que pasar ahora al Senado y luego para que llegue al presidente y esto se promulgue como una ley En caso se llegue a aprobar el Departamento de Educación deberá de sancionar de vigilar y sancionar a quienes pueden ser calificados de antisemitas Es decir, por el hecho de agarrar una Biblia y empezar a predicar el Evangelio del Nuevo Testamento hablar de Jesucristo hablar la verdad que los judíos fueron los que crucificaron el pueblo de Dios crucificó a su Mesías Esto será un discurso antisemita Entonces, bueno esto, hermanos realmente es lo que se va a dar Muy probablemente esto sea aprobado y esto será el inicio de la perdición de los Estados Unidos porque ya sabemos que Estados Unidos será invadido pero si esto llegara a suceder ya la persecución contra los cristianos no será solamente en ciertos países del mundo sino se dará a nivel mundial y pasaremos una gran tribulación donde habrá mucha persecución y obviamente empezando por la política empezando a promulgar leyes anticristianas como ya lo estamos viendo pero esto tenía que pasar para que llegue pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús así que animo con esto creo que no es creo que solamente nos queda rezar y hablar siempre de la verdad porque si habrá momentos en que tengamos que enfrentarnos a los mismos políticos tendremos que hacerlo porque primero está la libertad de poder gritar y que viva Cristo Rey que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen descubra con su manto protector con el poder de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y con la intercesión de la Santísima Virgen María y de San Miguel Arcángel yo renuncio al anticristo a su falso profeta al nuevo orden mundial al microchip a la masonería civil y eclesiástica a la era de acuario y a sus prácticas al comunismo marxista ateo y a sus cuernos por medio de los cuales incita a desobedecer los mandamientos de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y que viva Cristo Rey